¡Suscríbete al canal! 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 Igual tú eres bueno ¿Hay ganado victoria del solitario? Yo tampoco ¿Cómo que no he ganado? Si es muy fácil Uh, que lagazo ¿Cuánto has ganado tú? 20 ¿20? No te creo No vayamos a parque, no vayamos a parque Va a ir, va a ir Ahí va a caer mucha gente ya que está cerca En el escuadrón tengo 30 En dúo yo tengo En dúo yo tengo como 10 Andi ha ganado en solo lava En el escuadrón he ganado como 30 También porque en solo lava También he ganado mucho en el escuadrón Llega no caleta No, yo con mi amigo no lo gusta jugar No me gusta jugar en modo normal A ser jugado puro en modo así Normalito así A ver No que tengan un defecto Que te den curar malo Una escuadrón Una escuadrón legendaria Puta verga pa' que ha Bacán Un hyper silenciado morado Que suerte Yo sé que nunca vengo acá La escalera Hombre no Ni sé dónde están los cofres No, es que yo sé Dónde están los cofres Porque Tenés que buscar por YouTube El YouTube sirve Hay gente No, no No, no No, no No, no No, no No, no No Acá hay una máquina Necesito una escopeta Yo te doy un escudo Si me da la escopeta No, gracias La escopeta Es mora O dora Es así Y por eso no lo quiere cambiar Es escudo de 50 Atento Y hay un botiquín también Tengo yo Te doy las dos cosas Por la escopeta Ok, tú bueno Ya No ¿Puedo ver? ¿Tiene que ver? No ¿Puedo ver? ¿He es superado? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? Mira ¿En serio? No se puede llevar más de 500 ¿Acá hay una escopeta? Ya voy Uy, han dicho que hay una pared de oro pero no la conozco Quita cosas de oro en bloque ¿Tú no sabes? ¿Tú no sabes? Bueno, dicen que te mata pero... ¿Pero dicen qué? ¿Dicen que te mata? Yo no sé si... ¿Dónde está? Espérame, amigo ¿No crees que... ¿Crees que estemos muertos? ¿Dónde está la escopeta? Acá Acá hay otra ¿De qué color? Ah, verde igual que la tuya Ah, eh Ya voy yo doble pistola y unos mini y no me llevo los mini porque no me gustan los mini espérame amigo yo estoy revisando el lugar yo voy a la ventura, yo me voy a matar ahí llevo esto ahí llevo esto ven, vamos en esta cuestión donde vamos? a balsa vamos a la hamburguesa que grita? es la única grita que usamos? nosotros ya ven que de acá, en esta montañita yo si estoy alto no me importa que me tire la construcción porque tengo la pistola nueva encima que tengo un botiquín hay gente? hay gente? allá? no, no hay agachate, te van a ver ok a mi me llaman el ojo del con voy a parar de control viene 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 viene